¡Cumbia! ¡Supro sonido travioso USA! ¡Solido Gavilón! ¡Pan las chicas maravilla! ¡Para Margarita Ortega! ¡Joana Ortega! ¡Para Roxy Dani! ¡Para Dani Herrera! ¡Siempre Atlixco Puebla! ¡Y Súcar de Matamoros Puebla! ¡Siempre con algo serio de coraza! ¡Llegó mi cuate Genaro! ¡Gracias por la chanita carnal! ¡Somos nacionales e internacionales! ¡Somos y seremos! ¡Organación Fabel! ¡Únicos y originales! ¡Desde 2010! ¡Llegó el Pozole! ¡Huerita Marquitos Azul! ¡Len y Godínez! ¡Ese Tiny! ¡Para Bandido! ¡Carismática! ¡Para ese Gasferín! ¡Para Chiqui Satanea! ¡Esa chiquita Love! ¡Es Nuki! ¡Es el Satch! ¡Beto Boyd Vidal! ¡Y los que faltaron! ¡Organación Fabel esa noche! ¡Esa noche con algo serio! ¡Dice! ¡Como lo dijo Timón y Pumma! ¡Mis carnales! ¡Me los llevo hasta la tumba! ¡Ese mismo! ¡Cachorro! ¡Pisas Niño! ¡Hasta San Juan de Jupa! ¡Un súper famoso chino esa noche! ¡Por qué sufrir! ¡Por qué llorar! ¡Los invencibles de los éxitos! ¡Acabamos de llegar! ¡Hoy con algo serio! ¡Lo venimos a reportar! ¡Ese romántico Peewee! ¡Julio Ramírez! ¡Ese Mori Laberito! ¡Erik Asper! ¡Claudio! ¡Eduardo Pacheco! ¡Ese Tapia! ¡Para Güero Negro Percho! ¡Para Gustavo! ¡Memo! ¡Vícer Miguel! ¡Ese Jason para John, Christian Brian! ¡Ese Yankees para Vinny! ¡Aris, Edith, para Bene y para Mariel! ¡Vámonos! Marcos, en vivo ¡Ese ocurrió! ¡Vámonos! ¡En vivo! ¡Vamos a ver ese dulce! ¡Llegan los esterellotas del éxito! ¡Echando desmadre! ¡Para Zorra! ¡Príncipe! ¡Sleepy! ¡Smokey Marquitos! ¡Ese Blay Juanito! ¡Hermel González! ¡Ese clima sonrisas! ¡Vaya para el Terco! ¡Vaya para el Terco! ¡Esa noche! ¡Nacimos y crecimos! ¡Salimos! ¡Y nos conocimos! ¡Inalcanzables del sabor! ¡Llegamos al vecino! ¡Apoyar algo en serio! ¡Que está haciendo ruido! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Haya para Giovanni! ¡Spooky! ¡Ese Iván Sánchez! ¡Para Chespirito! ¡Ese Solar! ¡Para Michabaco Valencia! ¡Ese Silva Ulises! ¡DJ Nando! ¡Para Gringo! ¡Yoki! ¡Ese Seorio Nova! ¡Mícer Changas! ¡Para ese corro! ¡Y puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Para Giselle Sadoche! ¡Ya presente Sadoche! ¡Bienvenidos! ¡Yeah, buddy! ¡Eso, chica! ¡Emilio Bravo! ¡Entre tumbas y esqueletos! ¡Cuando llegan todos mis carnales! ¡Todos se quedan quietos! ¡Niño! ¡Bimbo! ¡Cachorro! ¡Pisas! ¡Hasta San Juan! ¡Te jumpa Sadoche! ¡Hasta San Juan! ¡Para Giselle Sadoche! ¡ZA! ¡Para Giselle Sadoche! ¡Para Giselle Sadoche! mi barrio para la malita mugre new bros y playboy ya presente ardilla hassel violín chino jay la gente de paseo vamos gozando vamos bailando vamos como dice vamos ya está presente con nosotros el piwi vamos a bailar para germán dice dice vamos a bailar sabroso hoy no vas vámonos se va para sonido no somos mucho mucho menos ojos quiero escuchar mi saludo con mis carnales para bimbo cachorro es en pistas el niño quiz nueva mayor la gente de san juan de jupa vamos a bailar se va ese mero mero presente es adoté oigo narco es serio se va llegó la mera mera crema baltimore maryland new jersey destruir es el sabor para moduroso juve johnny para gaspar ese spyware para juárez ese júnior para